En este capítulo aparece nuevamente Hombre Pájaro, así que prepárate. El capítulo inicia con la familia Smith, dirigiéndose unas vacaciones en crucero, en donde vemos que Morty le insiste a Rick para ir, pero este le dice que tiene muchos pendientes. Ya en casa, Rick se encuentra en su baraje, por lo que le dice a la computadora que saque a Hombre Pájaro. Aquí es Sal, hace un par de bromas, y en la siguiente escena podemos ver a Hombre Pájaro de vuelta a la normalidad. Lamentablemente, al quererlo despertar no funciona, la computadora diagnostica que existe un daño dentro de su mente, por lo que Rick decide entrar a pesar de las advertencias de su computadora. En la siguiente escena podemos apreciar a Rick en la mente de Hombre Pájaro, este se sorprende al estar vestido, y esta es una referencia a las películas en viajes al subconsciente, en donde al momento de viajar aparece desnudo. Rick decide saltar, y aquí, este sí se desnuda. Este termina cayendo en una yema que lo devora y lo transporta a un festival espacial. Aquí podemos ver una versión de Rick y Hombre Pájaro más jóvenes, haciendo lo que hacen en los festivales. El Rick viejo decide entrar a unos baños que lo llevan a otro recuerdo, en donde estaban peleando con la federación. Rick entra a otra puerta, por lo que se mueve de recuerdo nuevamente. Aquí podemos apreciar a los antiguos miembros de la resistencia. Rick es emboscado por una versión más joven. El Rick viejo le dice que no tiene por qué hacerlo, porque él es su recuerdo. Su versión joven no le cree, por lo que decide abrir un portal, en donde termina golpeándose, dándose cuenta que sí es un recuerdo. El Rick joven le dice que sí puede acompañarlo, ya que su vida es una mentira. El Rick viejo le dice que no, y lo termina encerrando en un contenedor. Luego de ponerse unos pantalones, pasamos a la siguiente escena, donde Hombre Pájaro está viendo sus recuerdos en una cita con Tammy. Luego de esto, aparece Rick, por lo que termina escapando. Aquí podemos apreciar los abusos de la federación frente a la especie de Hombre Pájaro. La federación, al ver a Hombre Pájaro, le empieza a disparar, pero este desvía su atención señalando que tiene a Rick detrás de ellos. Estos empiezan a atacar, pero este es salvado por el Rick más joven. En el garaje, vemos como el Rick y Hombre Pájaro empezaron a botar espuma por la boca. La computadora llama a un sujeto de la calle y le dice que traiga baterías y paneles solares. Este se niega, pero lo termina convenciendo a cambio de una... Bueno, lo verán como texto. En la siguiente escena, podemos ver como el Rick joven juzga su versión vieja de vivir con Beth, y luego de esto, le señala que Hombre Pájaro posiblemente esté en ese árbol. Obviamente, sí lo está. Una vez dentro, los Rick se separan. El Rick viejo termina encontrando a Hombre Pájaro. Este último le dice que no lo quiere ver, por lo que termina explotando su mente. Mientras tanto, el Rick joven se encuentra investigando el lugar y descubre algo que será importante para el final del episodio, así que no lo olviden. ¡Oblígame, perro! Luego de esto, los Rick se meten en el recuerdo del enfrentamiento con Hombre Fénix, únicamente para quitarle la ropa a ese Rick. Al salir del lugar, ambos se dirigen al otro recuerdo, en este caso, la batalla de la resistencia contra la Federación. Esta batalla es brutal. En total, podemos ver a Squanchy transformándose nuevamente y a un Rick y a Hombre Pájaro más jóvenes luchando contra la Federación. Al vencerlos, este Rick le dice a Hombre Pájaro que esta guerra no le importa, que solo luchó para que lo respetara. Hombre Pájaro lo cuestiona, por lo que este Rick termina yéndose. Ver este recuerdo molesta al Rick joven, por lo que le reclama a su versión vieja. Este le dice que en algún momento lo entenderá, por lo que pasan al siguiente recuerdo. En la siguiente escena, podemos ver a los Rick emboscando a Hombre Pájaro y a Tami. Hombre Pájaro le dice que hablarse con una versión más joven de él mismo es muy triste. Tami se revela como un agente encubierta de la Federación, pero ya todos sabíamos eso. Dime algo que no sepa, tonto. Hombre Pájaro le dice a Rick que lo deje morir, por lo que Rick procede a contar que tiene un bebé con Tami. Al principio no le creen, pero esto le da fuerzas a Hombre Pájaro para seguir viviendo. En ese momento llega a la Federación, por lo que todos deciden huir. Rick le dice a Hombre Pájaro que recuerda escenas de su baraje para buscar un dispositivo, por lo que al entrar en un portal, terminan cayendo donde Hombre Pájaro y Tami se conocieron por primera vez. Nuevamente son emboscados por la Federación, por lo que huyen a otro recuerdo. Y si eres muy fan de la serie, al igual que yo, aquí te viene un datazo. El chico que ves ahí es cabeza de engranaje, que ya le hemos visto en capítulos anteriores. Y el sujeto que están velando es su hermano. Nuestros protagonistas siguen siendo perseguidos por Hombre Fénix y Tami malvada, por lo que viajan a otro recuerdo, en este caso una fase stand-up de Squanchy. Aquí destruyen todo el lugar, y en otro recuerdo podemos ver a un Rick joven junto a sus amigos en un concierto, pero nuevamente destruyen el lugar. Aquí aparece una Tami zombie malvada, por lo que Rick joven decide sacrificarse debido a que su existencia no importaba. Hombre Pájaro termina despidiéndose de Tami, indicándole que siempre la amó. Rick y Hombre Pájaro terminan escapando antes de ser devorados. Y bueno, si te preguntas que eres la cosa negra, pues eso se generó cuando Hombre Pájaro explotó su mente. Una vez fuera, Rick le dice que vayan a beber. Hombre Pájaro se niega, indicando que debe beber a su hija, y le reclama de que por qué no le mencionó desde el principio que tenía una hija, sino que se lo dijo cuando fue necesario para que éste quiera vivir. Hombre Pájaro se va, dejando nuevamente a Rick solo. En ese momento llega el sujeto de la calle, en donde la computadora decide hacerse como que nunca lo conoció. ¡Qué loco! En la siguiente escena podemos ver a un Rick niño, éste sale de su cuarto y descubrimos que Rick joven estaba escondido en su clóset. Rick viejo lo atrapa y le dice que lo revivirá para ir a tomar algo juntos. Rick joven se niega, indicando de que si lo revive, en algún futuro se volverá como él. Eso hasta a mí me dolió. El capítulo termina con una escena post-creditos, en donde podemos conocer a la hija de Hombre Pájaro con Tami. Ésta se encuentra en una de las cárceles de la Federación, y hasta cierto punto podemos ver que es algo violenta. Y fin, no olvides suscribirte y darle like a este video. Finalmente chequear esta lista de reproducción con estos épicos shorts. Estoy seguro que te gustarán.